Vamos a ver esta cartelera, porque, vamos a empezar por aquí. La gente dice que nosotros se está cometiendo un acto terrible contra los diputados que dieron un golpe de Estado, que los estamos acusando injustamente. Vamos a ver si es injustamente. Entonces, 30 de abril, distribuidor Altamira, 7 de la mañana, Luis Somasa, no, este no es Luis Somasa, este es Cacela, este es Cacela. Luis Somasa es este que está aquí, este es Cacela. Ayer, Cacela, él es diputado suplente, no hace falta llenarle la inmunidad parlamentaria, ¿por qué? Porque no goza de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria, y el juicio sigue. Entonces, este es uno, ¿eh? Aquí está, en el distribuidor Altamira, junto con el monstruo mayor. Luis Somasa, este no es nada. Este no tiene ni inmunidad, ni impunidad, ni nada, lo andan buscando. Este que está aquí. Seguro que ahorita dicen que Diosdado los anda persiguiendo. Ajá, aquí está el monstruo con una diputada que se llama Maulemer Valoa y Rosa Petit, a las 7 de la mañana, en el distribuidor Altamira, participando en un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Bueno, nosotros nunca nos negamos, y Chávez salió rapidito y dijo, asumo la responsabilidad de lo que está pasando. Bueno, esa es una, esa es una. Nosotros nos alzamos contra el imperialismo. Ellos se están alzando para que el imperialismo venga y ponerse en Venezuela. Otra, pues podemos sacar las que quieran. Sigo aquí. Andrés Velázquez, ni se ve el bichito este, ¿vale? Pasmado hasta para todo, oíste. Aquí está, ¿ves? Este tampoco es nada. Entonces se ponen a, llega ayer que lo están persiguiendo. No, no, compadre, usted estaba ahí en el distribuidor Altamira, público, notorio, comunicacional, evidente, todo el mundo lo vio, y además usted se dio propaganda. ¿Por qué salieron estas fotos? ¿Quién las sacó? Nosotros. Las sacaron ellos, porque creyeron que ese día se acababa la revolución, se acababa Maduro y ellos llegaban a gobernar a Venezuela. Creían ellos que iba a ocurrir, ¿ves? Entonces ahora andan quemando fotos. No, las internas no las pueden quemar, papá. Yo no sé cómo van a hacer, pero no le pueden meter candela a internet. No, no, no. Mariela Magallanes, aquí está también. En el distribuidor Altamira, aquí está. Ya esta está en la, cúlsame la embajada de, de Italia. Winston Flores, aquí está, ¿ves? Distribuidor Altamira, ¿estamos inventando nosotros algo? No, y aquí está, mira la cara de felicidad que tiene el mostrico, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Una cara de felicidad, vencimos, vencimos. Ya crees. Mira quién está aquí, ¿ves? Luis Florido, ¿al lado de quién? De Juanito Alimaña. ¿Al lado de quién? Ya aquí la cara comenzaba a decir, llamando por teléfono, ¿dónde está la gente? Vénganse, vénganse, no hay. No hay, no hay más. Aquí está, ¿ves? ¿Quién puso esta foto? Yo. Yo, ¿quién de esa foto en las redes? La puso Luis Florido. Aquí estamos al distribuidor, mira, dando la cara por Venezuela. Cuando le dijeron te andamos buscando, la carrera pegó y llegó a España. Se fue para Colombia, pasó por las trochas, no hubo trochas que lo detuviera. Pam, 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 para España de un solo golpe. Aquí está otro, vamos a ver. Arnoldo Benítez, la causa R. Aquí está el distribuidor. Este no es el distribuidor de Altamira, donde cayeron a plomo. El mismo. ¿Quién se está acusando ahí? Yo no los acuso. No. ¿El Ministerio Público los acusa? No. Los tribunales se acusan ellos mismos, pues son pantalleros. Unos grandes pantalleros. Simón Calzadilla. Simón Calzadilla. Aquí está, ve. ¿Dónde está Simón Calzadilla? En Veloz Carrera. Otro valiente, ve. Otro valiente. Ah, aquí está, mire, este es otro, otro valiente. Carlos Paparoni. Que dijo, está bien, me van a perseguir, pero no les vamos a dar un dólar más. Estos son los que se están robando los reales aquí en Venezuela. Se están robando los dólares del pueblo. Los que impiden que se les lleve medicina, o 30 niños que deben ser operados para trasplante de médula, no se puedan operar porque ellos tienen bloqueada la plata. Y después hablan que los monstruos somos nosotros. Este es uno, que allá en San Bernardino llegó muy guapo y se le paró al frente a un compañero y la carrera llegó de San Bernardino, creo que llegó hasta el Distributo de Altamira. Cuando el compañero nuestro se le cuadró. No sabe ni jugar ni chapita. Es lo que pasa. Entonces, ¿quién los acusa aquí? Ellos mismos. Fueron ellos mismos. Aquí está otro. Freddy Superlano, aquí está, ve. Freddy Superlano es el de la... ¿Cómo se llama eso? La Burundán, el que estaba en el bar, restaurante, centro de amigos, ambiente familiar, abre los domingos, Penélope, en Cúcuta. Estaba, y en Burundanga, Burundanga hasta el alma tenía el tipo. Y vino allá echándole la culpa al chavismo. Vino allá, fue que me endrogaron, chamo. Fue que me endrogaron. Fue que me endrogaron. Mira quién está aquí tan linda. Tan linda ella. ¿Quién la acusa? Yo digo que la justicia le va a llegar a ella y al piloto de dron, Andrés Velázquez, y dice que yo los estoy persiguiendo. ¿Yo los estoy persiguiendo? No, yo no los estoy persiguiendo. Son ellos mismos que se aparecieron, se tomaron su... Una sonrisa ahí, dale. Aquí estoy yo. Ahora. Yo, esta foto, tengo lo original de todo esto. Aquí está. Juan Andrés Mejía, aquí está, ve. Dejo otro. Huyendo valientemente. Me voy a la clandestinidad. Los quisiera ver en la clandestinidad. Como era la clandestinidad aquí en los años 60 y 70. Los quisiera ver en la clandestinidad. Cojan montes, pues. Para ver si es verdad. Y se llevan el racismo a plata, no sé qué dejaron allá en... Aquí está otro, eh. Distribuidor Altamira. Guillermo Luce. ¿De qué es esta cara? De derrota en el Distribuidor Altamira, pero de derrota. Aquí está uno, eh. Winston Flores. Declarando también aquí. No, y los tenemos sometidos por la derecha, por la izquierda, pero no los vemos. ¿Numeral Tron, fuera? Sí, fuera. ¿Numeral Tron, fuera? Sí, fuera. Aquí está, ve, diputado José Trujillo. Aquí está. Aquí está, ve, Omar González. Aquí está. Todo lo que llegue a la Asamblea Nacional Constituyente para allanar la inmunidad parlamentaria, los que participaron ahí, que dejaron ellos su rastro, dejaron ellos su huella, nosotros lo procesaremos, votaremos de manera libre, democrática. Ahí levantamos la mano, ¿verdad? Ahí no hay nada escondido. No, 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 no. No hay nada escondido. Aquí está, ve, aquí está, mire, mire esta foto, el mostrico, alias el mostrico, alias Juanito Alimaña. Aquí está este, que se vino de Flux, que es Zambrano. Lo iban a juramentar de algo. Y este es Sergio Vergara, este que está aquí. A este se, ayer se le llenó la inmunidad parlamentaria. Este está detenido. Este está en una jaula de oro. No está preso, pero está en una jaula de oro. Y a Juanito Alimaña, hay que dejarlo que se sigue equivocando, que lo está haciendo muy bien. Va bien, él va bien. Cada vez, un pasito, otro pasito. Miran esta cara, miren estas caras. No, chavo, me dijeron que venía, pero no vinieron. Y ahora, ¿qué le decimos a Trump? Cuando llame Pompeo, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Miren estas caras, pero miren estas caras. Y este le dice, tremendo rollo me hiciste meter para venir yo para acá en la mañana. Esto no se hace, chavo. Este, mira, este Zambrano venía amanecido de la castañuela, de una cosa de esas. Aquí está, mira, eh. Luis Florido, aquí está también. Repetido. Le ha repetido. Aquí está Miguel Pizarro. Aquí está, ¿eh? Aquí está. A Miguel Pizarro se le llenó ayer su inmunidad parlamentaria. ¿Y para dónde va? Para juicio. Como corresponde. Mira, ¿quién está aquí? Tan viejito, tan lindo, ah. Tan bello ese viejo, vale. Oye, vale, qué bueno. ¿Ah? Todo, todo un peluchito, pues. Mira esto. Mira, ese tan irresponsable que tú le preguntas hoy. Estuvo usted en el distribuidor de Altamira, el día 30 de la mañana. Yo. Te refieres a mí. Mira, aquí está, ¿ves? Américo Desgracias, ¿ves? Huyendo. Corriendo. Y estos son fotos que... Todavía tengo fotos, pero pareja. A estos los andamos buscando. A este. Uno. Dos. Tres. Tres. Los andamos buscando, el uno, el dos, el tres y el cuatro. Los vamos a buscar, señores. No es persecución contra nadie, es justicia. Aquí tiene que haber justicia. Tú le preguntas a ellos. Mira. Tú le preguntas a ellos. Usted estaba ahí, a barra. No, bueno, yo fui, porque tú sabes, el compañerismo, la solidaridad. Nosotros nos fuimos para el Palacio. Aquí estamos. Métale la foto aquí. Un poquito, ¿eh? Aquí estamos nosotros en el Palacio. No nos escondemos. Si mañana toca juzgar a los que estuvimos en el Palacio, levanto las dos manos, pues. Ahí estuve yo en el Palacio, junto al pueblo. Aquí están, ¿ves? Aquí está Erika, aquí está Egwin, Blanca, Aristóbulo, Julio León, Luis Mota. ¿Quién es este que está por aquí? Bien, bien, Mamora. Los que se ven ahí, pues. Pero ahí había un gentío. No, fuimos para el Palacio, junto al pueblo, los constituyentes y la constituyente. Ahí estaban, junto al pueblo. Ahí estaban. Y no nos da vergüenza, al contrario, levantamos la cara y decimos, presente. Presente. Ahora, pregúntale a estos que están aquí, pues. Tú le preguntas hasta a los gatos y dicen, no, no. No tengo nada que ver. No, mentira. Esta foto no es de ese día. Esta foto es de la concentración del sábado. La que como que hueido. ¿Númeral Trump fuera? ¡Fuera! ¡Númeral Trump!